¿Qué le parece incluir en su dieta vegetales, pero de una forma rica y diferente? Ese fue precisamente el fin de Vanessa Córdoba y sus compañeros del curso Laboratorio de Procesos Alimentarios II de la Carrera de Ingeniería de Alimentos. Ellos crearon un topping para yogur, con sabores de remolacha mora, naranja zanahoria, camote carambola y ayote naranja, para presentarlo en la Feria de Alimentos Innovadores. La innovación del producto es básicamente el topping, puesto que en el mercado no se encuentra ningún topping que utilice vegetales en su formulación. Y la idea del desarrollo de este producto es darle un valor agregado a esas frutas y vegetales que son desperdiciadas por su apariencia. Otros de los alimentos que se presentaron en la Feria fueron los snacks saludables, como los garabatos, bajos en sodio y sin gluten, para las personas celíacas y los B-Snacks, que son hojuelas de zanahoria, remolacha y brócoli. Nuestro producto se llama B-Snack, porque es un snack que en su formulación tiene 60% de vegetal. Es una alternativa diferente, está muy rico, es muy crujiente. Nuestro producto se llama garabatos, es un snack a base de harina de garbanzo y harina de arroz. Nace de la idea de crear un producto que aportara algo más que carbohidratos y grasa a la dieta, como los snacks del mercado. Pero para aquellos que prefieren lo dulce, también hubo opciones, como las canielas, unas galletas hechas de manzana y harina de papa y yuca. Es una galleta que su formulación está libre de gluten, fue elaborada a base de harina de yuca, de papa y de arroz. Sustituimos un porcentaje de margarina parcialmente por puré de manzana. El inaki, un helado hecho con tiquisque y leche de coco con topping de fresa y maracuyá, también fue uno de los productos innovadores, ya que no usa leche en la elaboración para los que son intolerantes a la lactosa. El propósito del tiquisque es porque el tiquisque es un producto nacional y que es utilizado solamente casi que para la olla carne. Entonces, es para demostrar que el tiquisque se puede utilizar en otras cosas, como por ejemplo hacer un helado. La feria de productos innovadores se realiza desde hace 12 años y participan los estudiantes de la carrera de ingeniería de alimentos de la UCR, en grupos de cuatro personas. Durante la feria, los participantes llenan una encuesta de opinión para conocer lo que piensan los consumidores. Participan estudiantes que son de quinto año de la carrera de ingeniería de alimentos, que ellos presentan esto como el trabajo final de ese curso, donde ellos básicamente lo que hacen es poner en validación todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de la carrera en ingeniería en el desarrollo de un producto innovador aplicado a comercializarlo. Con el desarrollo de estos productos, los estudiantes de ingeniería de alimentos de la UCR le demuestran que gracias al conocimiento y la innovación es posible comer rico y sin afectar su salud.